Una de las carreras más importantes del circuito world tour es la tirreno adriático, competencia que este año reúne a la gran mayoría de pedalistas que se darán cita al próximo giro de Italia, y que precisamente servirá como preparación para la primera grande de la temporada. La tirreno del año pasado se realizó fuera de su agenda habitual en marzo, y tuvo que correrse a septiembre debido a la emergencia de salud pública mundial. La competencia fue ganada por Simon Yates, siendo acompañado en el podio por Geraint Thomas y Raffael Maica. ¿Para Simon Yates defender el título con éxito? Ponle pausa al video y antes de continuar hazlo saber en los comentarios. Carrera toma su nombre por el trazado que recorre todos los años, pasando el centro de la península itálica de este a oeste desde el mar Tirreno hasta el mar Adriático. Es considerada después del giro como la carrera más importante de la temporada para los italianos, y se caracteriza por duros recorridos montañosos que sumados al inclemente clima de las regiones altas, hacen de esta prueba un escenario propicio para ir preparando la Corsa Rosa. También se le conoce como la carrera de los dos mares. Al líder de la clasificación general se le distingue con una camisa de color azul, y el ganador recibe como trofeo un tridente de Neptuno, dios de los mares de la mitología romana. Entre los ciclistas que han ganado en los últimos años destacan figuras como Alberto Contador, Michael Kiatowski, Greg Van Avermaet, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Primoz Broglic y el actual campeón Simon Yates. En la lista de más ganadores aparecen el corredor Berger Roger de Blyming con sus seis triunfos consecutivos, seguido de seis corredores que la han conquistado en dos ocasiones. Son ellos Francesco Moser, Giuseppe Saroni, Tommy Romiger, el danés Rolf Sorensen, Vincenzo Nibali y el colombiano Nairo Quintana, el único ciclista americano en ser campeón de la prueba. Este año la Tirreno contará con siete etapas, tres de media montaña, dos en terreno llano para los velocistas, una de alta montaña con dos puertos fuera de categoría y fina en el alto de casi 15 kilómetros al 7%, y la contrarrelo final de 10 kilómetros en San Benedetto del Tronto. Habrá una nutrida participación de estrellas y ciclistas de primer nivel, comenzando con la presencia del actual campeón Simon Yates del team Bike Exchange, el danés Jakob Fuglsson de la Astana, Ilnur Zachary naciendo el debut con su nuevo equipo Gazprom Roosevelt, Thibaut Pinot del grupama FDJ, el también Frances Romain Bardet con su nueva camiseta del team DSM, Vincenzo Nibali que no se pierde una sola carrera y llevará a Giulio Ciccone como principio al apoyo, y por parte del cubeca ASOS Domenico Pozzovivo. Esa es solo una parte de los ciclistas que pueden pelear la carrera. Vamos a revisar otro frente que son los embaladores y luego continuamos con los favoritos para ganar la tirreno adriático. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones abajo a la derecha. Entre los velocistas y clasicómanos invitados a la carrera San Cali V1 del loto Souda, Ivan García Cortina del Movistar, Fernando Gaviria del UAE team, Grefona Vermaed del AG2R, Peter Sagan del Bora, el colombiano Álvaro Hoche y Elia Viviani del Cofibit. Duelo aparte protagonizarán Wout van Erd y Matthew van der Poel, un encuentro recurrente del ciclocross en los últimos años y que vimos el fin de semana pasado en la Strade Bianche. Y ya que hablamos de Strade Bianche, los otros dos ciclistas que estuvieron en el podio también tomarán la partida este 10 de marzo. Julian Alaphilippe con un poderosísimo deconin que también lleva a Joao Almeida y Kasper Asgrin. El team Ineos grenadiers encabezado por Egan Bernal, Geraint Thomas y Jatowski, junto a la bestia de la contrarreloj Filippo Hanna. Y aún hay más. Team Emirates va con Tade y Pogacar recientemente campeón del tour de los emiratos, con el Davide Fórmulo y Rafal Maika nueva contratación del equipo asiático. En busca de pelear por el título llega Mikel Landa con el Bahrein acompañado por Peyo Bilbao. Para cerrar la numerosa participación de estrellas está Nairo Quintana del Arkea Zansic, tratando de conseguir su tercer título en la Tirreno Adriático y convertirse en el segundo ciclista más ganador de esta prueba. Entre los ya mencionados Álvaro Hosh, Fernando Gaviria, Egan Bernal y Nairo Quintana, también estarán presentes por Colombia Sergio Higuita de LEF Education, Daniel Muñoz de Landroni y Jocatoli, Daniel Felipe Martínez de Linios y el suizo paisa Simon Pelot, completan la armada latinoamericana los argentinos Maximiliano Ariel Richese y Eduardo Sepúlveda. Como ven, la lista de ciclistas de primer orden es bastante larga, si quieren dar un vistazo a todos los equipos y participantes pueden consultarlo en nuestro sitio web ciclofanaticos.com en el enlace que les dejo en la parte de arriba. Arriesgate a dar tu ganador de la Tirreno, deja tu opinión en la sección de comentarios y no te pierdas la transmisión de televisión para latinoamerica por ESPN desde las 6.30 de México, 7.30 de Ecuador y Colombia y 9.30 de Argentina, Chile y Uruguay. Para todos un gran abrazo.